un paso de congo baile de baile a 3 tiempo 3 4 y una característica de este baile es el movimiento de tronco avante atrás y eso lo acompañamos con la fuerza de los homoplados con los hombros de espalda y en ese momento que va atrás va a ser una apertura del pleso solar y y 1 y 2 y 3 y 4 aunque si vuelvo a ver desde los deportes en realidad seamos bellos y relajados ok ok bueno cosa voy a decir no porque hay dos pasos infinitos quindi es siempre mucho relajado y pero sandra 5 6 7 8 y 1 2 3 y 1 2 y 1 ese interesa y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y miren la gamba se desliza ligeramente dietro y sepa la apertura después de la pancina y 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 Miren, cuando hacemos el brazo, no vado oltre, si no me porto via el cuerpo, la espalda me hace mal, controlo, y ya, basta, ok? Vamos, tres, cuatro, y uno, y dos, y tres, y cuatro. Por la atención, aunque si el mi tronco va ligeramente indietro, yo siempre estoy avanti, entonces no haces este trabajo, no, restan ahí, vamos, todo en postura, uno, cinco, seis, siete, y, anca, 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 anca. Y guárdame mal, y guárdame mal, con un poco de rabia, y ya, pam, 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 pam. O apenas de esto, de no andar el suyo con el tronco, pam, 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 este ahí un poquitino aplica. Tú, 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 no me va a guardar, ayú, pam, 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 pam. Pero va a sentirse un po' birla, pero un po' birla arrasada, vamos. No vayan a faltar Oya, bien Oya tiene dos iluches, son la coda de cavallo, de cavalla en estas casas, bien? Quindi dobbiamo immaginare di avere questa coda de cavallo en la mano, che succede se abbiamo due coda de cavallo e metto le braccia a la stessa alteza? Se arredano, a un certo punto si, no? Quindi dobbiamo cercare un modo di allontanare l'una dell'altra, eh? Por logica, ok? Por eso lo alternamos, dobbiamo e facciamo un poco como el clasico, a ver, cuarta posicione, cuarta posicione, cuarta posicione, abajo, i, uno, i, dos, tres, abajo, bien? Cuando hacemos abajo hay una acentuación, bien, vamos a verlo con el paso, el paso dice i, uno, pliegate, ok? 3D4, i, 124, i, uno, pliegate, 134, e, i, 1, pliegate, 134. Ok 3, 4, al 3 Y 1 y 2 Y 3, 4 Y 1 y 2 3, 4 Y 1 y 2 3, 4 Y 1 y 2 Ese 3 es importante Ahí es la acentuación del tambor Bien, entonces tenemos que Acentuar con el pleso solar Bien Vamos todos juntos 3, 4 y 1 No, 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 no Es como si alguno te spingue aquí Ok Vamos, 3 Vamos a pensar, si alguno te spingue 3, 4 y 1 Pero te spingue no de sopra Si no entra en la scapola un pochitino Più giú, te spingono lì Ah, eso, bravo Quá, quá, mira Aquí, a este punto Me spingono 3, 4 y 1 3, 4 y 1 3, 4 y 1 Cambio 3, 4 y 1 No Dame el spinto de soto Viu su, viu su 3, 4 y 1 Brava 3, 4 3, 4 Vamos a hacer un paso Vamos a hacer un paso Muy bien, muy bien, muy bien Brava, brava Un aplauso Esta es la cosa Ahora, lo hacemos Si o si 5 En vez de bailar en esta postura Baila más Più en su Ok Baila Vamos 3, 4 y 1 2 3 4 y 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 Ok 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 Pensamos Aunque acuelo La cola de Poso Poso No se que Estuvo Ahí si me viene Fin de Poso Ya han que Girar el pulso Facendo idea Que estamos Facendo Cuesta Ok ¿Me entendieron? 8 Y 1 Y 2 Y 3 4 Y 1 2 3 4 Y 1 2 3 4 Y 1 2 3 4 Muy bien Bien Luego hicimos el paso De La Luya de Shangó Y 1 2 3 4 1 3 4 1 1 Con Pa King 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 Con King K Quibara gibata, quibara gibata, quibara gibata. Quibara gibata, 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 qu Él goza de sus grandes cualidades físicas, ¿no? Sensual. Quindi, cuando baila, trae los rayos acá y se toca los testículos. Ok, lo vamos a tocar en los testículos. Vamos, pero sí a rozar, a tartar, ¿ok? ¿Cómo se dice? La cocha, ¿no? La cocha. Y ¡pam! Y ¡pam! Y ¡pam! Ok, la mia domanda es, con este movimiento, ¿luy qué está haciendo? Está prendiendo el fúrmine, entonces los fúrmines son rápidos, ¿no? ¡Chao! ¿Cómo se lo hace? Lo prende, ¿sí o sí? Entonces, ¿no? No, tiene que tener esta energía giusta, bien, para prender el fúrmine. ¡Pam! Y ¡pam! 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 Ok Esa es una La otra cosa es Si yo debo prender una cosa Cosa de los padres por prima ¿Eh? Guardar No Tengo que mirarlo Lo miro y lo traigo Lo prendo y lo traigo Guárdalo, guárdalo, guárdalo Escúchame señorito No, no, controlla Miralo, guárdalo Controllalo Alla nuestra diagonale Eso es, ad esempio, si yo debo prender una cosa Prima debo guardar, dopo Cosa faccio? Me metto en una posición en que puedo prenderla ¿Sí o no? Entonces, esa posición seguro no va a ser esta ¿Gusto? Entonces, las bracas van en En avanti, en diagonale Ahí, más adelante, más adelante Yo avanti Tú te duve, vamos Tú te duve Ok No aperta, ragazzi Mírenme Me meto cosito Avante Vamos Tres Buena niño Cinco, seis, siete, ocho Y Y pa Gigiigiigin Y pa So El troco va a tirarle, tirá Cógela Tres Y pa Gigiigiigin Pa Gigiigiin Pa eso es 134 con 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 quinta y quinta con con quinta y quinta con con quinta con con quinta con con quinta con con mire habituado a la salsa tanta vuelta pensamos que todos los tiempos fuertes están siempre con el paso que va avante o este paso que está aquí ok con 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 quinta con con quinta con con quinta con con quinta con 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 no me hagan con 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 me entendieron no me vete no me vete capito y aquí vamos entonces dice con 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 quinta y quinta con con ese con con vívanlo ese momento y va con 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 quinta y va con con y hagan con con y va con con y ¡Mete la cabeza! 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 Muy bonita Bien invenienen la posición cerca del estancac Todos nos sentiremos Atención Quien lo debe sentir, lo que lo es si lo sienta Vamos Recordemos siempre la postura la espalda drita, popó dietro bien, baricentro no tropo avanti no tropo indietro, baricentro bien, porque vamos a bailar ahí bien, está cansadito ¿cómo es esto? ¿qué es? con, 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 con gripa ¿qué? con, 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 Julie con, 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 hållera con, 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 súavecito si, un vecchio con, 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 bio se me perdió el toque se me perdió el toque pero bueno, la intención tiene que ser esa sentirnos distanqui, lento no lleguen sin agitaciones os batalá ok, os batalá se agita solo cuando oño, yo la voy a hacer solo cuando baila para allá alguna ok, bien después hicimos también el paso de Yemayá recordamos este paso, miren este, ok por adentro y vota prende agua y vota el agua prende agua y vota el agua prende y vota prende y vota guarda las manos y prende y vota ok, donna, hombre, todos pensamos una cosa, habíamos una gran gorna una grande gorna, la prendíamos prendíamos la gorna todos la falda en español aquí la falda tenemos una grande falda oye no está bien ya una falda vamos cinco, seis y hacemos con la falda recogemos el agua y la botamos recojo el agua y la boto el agua y la boto está contraria y la boto y ahora atención en la gamba de apoyo hay una rotación hay una rotación en la gamba de apoyo a a entra en mi legambe roto con sensestilizarlo sensestilizarlo lo hace lo que se va a natural a y con y con ahora imagínate de atención vamos a la postura un átimo no imagínate de por un buen poco porque los tambores cuando suenan duran mucho tiempo pueden sonar por una hora dos horas tres horas y tú imagínate por una hora así abajo arriba no me mantengo a un nivel me mantengo yo yo oye españa baja viejo vamos vamos a bailar con música vamos relax 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 vamos la postura la postura avance avance cuantos avance a ver 1 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 señoritos señoritos ustedes avance 2 10 avance acóltame avance cuantos hay 2 2 3 4 4 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 Con acento, con acento, con acento. Con acento, con acento. Con acento, con acento, con acento, con acento. Con acento, con acento, con acento. Cambia la mano, cambia la mano. Ok, relax. A la la. Esto no lo habíamos fatto, ¿verdad? Vamos, ya. 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 La espalda, la espalda. Me guardo la espalda, me la guardo. Vamos. Vamos, ya. Baja, baja, baja. Baja, baja. Miren. Miren, miren como yo soy siempre mi gato, mi gato. Recordad el paso del merengue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!